Jefe de la OTAN dice que no descarta la posibilidad de la caída de Artemovsk, Basmut, a manos de Rusia en los próximos días. La Alianza del Atlántico Norte no descarta la posibilidad de la transferencia de la ciudad de Artemovsk, Basmut, ubicada en la República Popular de Danetsk, bajo el control de Rusia en los próximos días, pero indicó que es demasiado pronto para hablar de un decisivo punto de inflexión en la guerra. Así lo afirmó este miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a una reunión informal de los jefes de los departamentos militares de los países miembros de la Alianza, a la que también asiste el ministro ucraniano, Oleksiy Zhesnikov. No podemos descartar que Basmut caiga en los próximos días. Esto no será necesariamente un punto de inflexión en la guerra, pero confirma la necesidad de asistencia urgente para Ucrania, dijo Stoltenberg. Hizo hincapié en que los países de la OTAN en 2022 ya han proporcionado a Ucrania asistencia financiera y militar, por valor de unos 150 mil millones de euros, de los cuales 65 mil millones de euros se destinaron a armamento. El miércoles temprano, el fundador de la PMS Wagner, Evgeny Prigozin, anunció en su canal de Telegram que las unidades de PMS ocuparon toda la parte este de Artemovsk. Todo al este del río Basmutka está completamente bajo el control de los Wagner, dijo. Artemovsk se encuentra en la parte de la República Popular de Danetsk controlada por Kiev y es un importante centro de transporte para abastecer al grupo de tropas ucranianas en el Donbass. Se están librando feroces batallas por la ciudad. El 16 de febrero, el jefe interino de la República Popular de Danetsk, Denis Pusigin, anunció que las fuerzas rusas habían tomado todas las alturas principales en la región de Artemovsk.